Esta es una de las 43 casas que la Secretaría Estatal de Bienestar construirá en el municipio de Cuautlancingo, como parte del programa Hacer Vivienda, Hacer Futuro, implementado en toda la entidad poblana. Que son unas casas de 50 metros cuadrados, que como ustedes pueden ver, tienen dos recámaras, baño, sala, comedor, y bueno, lo más importante, que la gente en un futuro pudiese ampliar a un segundo punto. En San Lorenzo, Almecatla, la familia beneficiada es la de Berenice, quien en solo 11 días ya podrán disfrutar de su casa e incluso pasar una Navidad sin frío. Pues es un momento de felicidad, de alegría, porque el estar pagando cada mes una renta es muy desgastante para nosotros, pero pues hoy vemos que el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, pues sí nos está cumpliendo y está viendo por los que más necesitan. Incluso el Ayuntamiento de Cuautlancingo contribuirá para que los ciudadanos cuenten con su escritura y los exentará de impuestos ante el municipio. Es una de 43 viviendas de las cuales los ciudadanos de Cuautlancingo van a verse beneficiados. Son 43 casas con una inversión de arriba de 10 millones de pesos. Los ciudadanos de Cuautlancingo va a ver la transporte de cuautilidad. Son 44 외�ps. Son 44 vaki en core. Son 44 mall permission. Son 44 vaki2. Son 45 vaki2. Gracias.